¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lucho TV. Mi nombre es Luciano Hipólito y hoy les voy a hablar sobre la velocidad de obturación. El obturador es el mecanismo de la cámara que controla el tiempo que permanecen abiertas las cortinillas, permitiendo así la llegada de la luz al sensor digital o a la película en el caso de las cámaras de rollo. Este tiempo se llama velocidad de obturación y dependiendo de la cámara puede ser tan rápido como un 8000Ws o tan lento como 30s. Para exposiciones largas las cámaras generalmente llegan hasta los 30s y a continuación viene una posición llamada bulbo que permite exposiciones aún más largas. Este modo se usa principalmente en fotografía nocturna. En bulbo las cortinillas del obturador permanecerán abiertas mientras mantengamos apretado el botón del disparador. Esto permite exposiciones de minutos e incluso horas si su dedo lo permite. Es importante citar que usando controles remotos con cable o inalámbricos no es necesario mantener el dedo apretando el disparador. La velocidad de obturación se expresa en segundos y fracciones de segundo y el salto de cada valor al siguiente se denomina un paso o dicho en inglés stop. La diferencia de posición entre cada paso es del doble o la mitad que el anterior igual que sucede con los diafragmas. Por ejemplo usando una velocidad de 125 agos de segundo llega al sensor la mitad de la luz que si usáramos un 60 agos de segundo y el doble que si usáramos un 250 agos de segundo. El concepto es bastante fácil no se asusten que con un poquito de práctica lo van a dominar bien. La gran importancia de la velocidad de obturación es que determina la forma en que se registra el movimiento en una fotografía. Usando velocidades altas se congela o reduce notablemente el efecto de movimiento y con velocidades lentas conseguimos imágenes movidas. Una fotografía completamente movida no tiene ningún atractivo pero lo interesante ocurre cuando usamos velocidades intermedias donde partes de la foto quedan nítidas y otras quedan movidas. Este efecto es fantástico y logra una sensación muy dinámica en nuestras fotografías. Ahora les muestro los ejemplos. Como todos saben toda fotografía se realiza usando una combinación de ISO, diafragma y velocidad de obturación. Pero para efectos de estos ejemplos no voy a mostrar valores ISO ni diafragmas para no crear confusiones. Comienzo con esta serie de fotografías de Giovanna Bailando. Están tomadas con trípode y esta primera imagen la hice en un 250 agos de segundo. Aquí quiero que vean las manos y los bordes del vestido. En esta primera foto está todo bastante congelado, todo bastante estático. En esta segunda imagen tomada en un 60 agos de segundo ya comenzamos a ver un poquito de movimiento en sus manos y en los bordes del vestido. Y en esta tercera foto en un 30 agos de segundo ya hay bastante movimiento en las manos, el vestido e incluso en la cara de ella el cuerpo está un poquitín movido. Ya esto sería muy lento. El punto exacto para esta fotografía sería entre un 60 a un 45 agos de segundo. Sigo con una serie de imágenes de automovilismo. Estas tomas no están hechas con trípode, sino usando la técnica de paneo que consiste en tener la cámara en mano y seguir el automóvil en la medida que se mueve o se desplaza. Aquí las velocidades muy rápidas no son nada interesantes porque hacen parecer que los autos están estacionados. Por ejemplo, esta primera toma la hice en un 500 agos de segundo y fíjense que no es nada, nada interesante. El auto parece estacionado a pesar de que probablemente irá sobre los 200 kilómetros por hora. La foto está bastante floja. Ya para esta segunda foto bajé a un 180 agos de segundo. Comienza a apreciarse un poquito de movimiento en el fondo, en la grama que está en el primer plano y un poquito en las ruedas. Está más interesante pero a mí me gusta un poquito más de movimiento. Para esta tercera imagen bajé a un 45 agos de segundo y aquí ocurre algo que para mi gusto es fantástico. Y es que adquiere un carácter pictórico. Tanto el fondo como el primer plano del césped se convierten en líneas. Parecen trazos de lápiz o trazos de pincel y empieza a parecer más una ilustración que una foto. Esta otra toma también está hecha en un 45 agos de segundo. Realmente me encanta el efecto. Y para esta última de la serie ya bajé a un 30 agos de segundo. Aquí de verdad me pasé un poquito. Aparece todo movido, el auto, el fondo, el césped. Puede tener cierto carácter pictórico. Pero como estamos hablando de fotografía, técnicamente la foto no está correcta porque salió demasiado movida. Para esta fotografía del motociclista bajé a un 20 agos de segundo. Pude trabajar mucho más lento porque estaba muchísimo más cerca de la motocicleta. Y para esta última fotografía de la serie de automóviles trabajé en un 60 agos de segundo. Miren que lindo el efecto en el césped, en el pavimento, atrás, en los árboles. Son todos trazos, parece lápiz. A mí en particular me encanta esta técnica. Ahora voy a comentar una serie de fotografías de parapente o paramotor. Estas fotografías las tomé con cámara en mano, sin trípode. También usando la técnica del paneo, que es seguir al objeto que se mueve con la cámara. Esta primera fotografía la hice en un 125 agos de segundo y está bastante estática. Y esta segunda toma ya la hice en un 30 agos de segundo. Igual que en el caso de los automóviles, a mi gusto es mucho más interesante. Ya lo que es la montaña, las nubes y la grama empieza a convertirse en una ilustración. Es verdad que está todo un poquito movido, pero desde un punto de vista artístico, para mí está fantástica. En esta segunda fotografía del parapente o del paramotor, vemos todo perfecto. Fue tomada en un 125 agos de segundo. Todo está estático, es una fotografía técnicamente bien lograda, pero muy estática. Si vemos esta siguiente, aquí bajé a un 30 agos de segundo y tiene muchísimo más fuerza a mi gusto. Lo interesante en esta foto es que el piloto está bastante nítido, pero la vela está bastante movida junto con las nubes. Realmente esta fotografía me encanta. Ahora voy a mostrar una serie de fotografías de este aparato que se llama Autogiro. Es una especie de híbrido entre avión y helicóptero. Bueno, esta primera toma está hecha en un 125 agos de segundo. Todo está nítido, bien enfocado, estático, excepto el rotor que está sobre el aparato, que viene girando a mucha velocidad y siempre aparece un poquito movido. A partir de esta fotografía, que también está hecha en un 125 agos de segundo, quiero que se fijen mucho en el fondo. Aquí tenemos los árboles y la cerca que está por detrás. Empieza a estar un poquito movida, pero no tanto. Todavía hay competencia entre el fondo y el aparato que estamos fotografiando. Aquí también tomado en un 125 agos, pero él pasó un poquito más rápido. El fondo empieza a estar un poquitín más movido. Y para esta tercera foto, ya bajé a un 60 agos de segundo y realmente el resultado me encanta. Miren esos árboles, eso es una ilustración. Son trazos, parece lápiz, parecen pinceladas. A mi gusto, esto es fantástico. Entonces logramos un fondo muy pictórico y el elemento que estamos fotografiando se mantiene en perfecta nitidez. Aquí tenemos otra fotografía en un 60 agos de segundo, que también me encanta. El fondo movido, está todo movido, excepto el sujeto que estamos fotografiando. Este es el punto ideal al que me refiero yo, el punto intermedio que debemos lograr en las fotografías de este tipo. Y esta última, la tomé en un 45 agos de segundo y está demasiado movida. Ahí se movió todo, se convirtió más bien en una pintura, en una ilustración. Como dije antes, estas apreciaciones son muy subjetivas. Todo depende del gusto de cada quien. A mi me encanta, pero entiendo que técnicamente no es una fotografía correcta. Ahora paso a esta serie de tres fotografías de pelícanos, que hice con cámara en mano y en un octavo de segundo. No quería la típica foto estática, quería darle un poquito más de movimiento. Y realmente los resultados me gustaron bastante. Esta es la primera foto, aquí está la segunda. Y esta realmente me encanta. Es increíble como parte del pico del pelícano está tapado por el ala y hay transparencia. De verdad que para mí está fantástica. Ahora les voy a mostrar una serie de fotografías de agua, que es uno de mis temas favoritos. Estas fotos siempre se toman con trípode y en esta primera fotografía trabajé en un ciento ochentavo de segundo. Fíjense que el agua se ve bastante estática, hasta parece congelada, parece hielo. En esta segunda toma, en el mismo lugar, a la misma hora, trabajé con un segundo de exposición. Fíjense que interesante el cambio. El agua toma una apariencia algodonada. El efecto es realmente muy, muy mágico, muy lindo. Les muestro de nuevo el anterior. Miren el agua dura. Y aquí el efecto cuando trabajamos con velocidad lenta de algodón. Aquí les muestro otra fotografía. Un amanecer en el mar, en Playa Bonita, en la provincia de Samaná. Esta primera imagen la tomé en un ciento veinticinco agua al segundo. Y a pesar de que está preciosa y muy linda, el agua no tiene el movimiento que a mí me gusta lograr en esta clase de imágenes. Si nos fijamos en esta próxima toma que hice en la playita de la entrada, en Cabrera. Aquí sí logramos el efecto que me gusta. El efecto de movimiento, el efecto de magia, el efecto de algodón que caracteriza este tipo de fotografías. Esta la tomé como a las cinco y pico de la mañana en un segundo. Ahora les muestro dos fotografías que tomé en el malecón aquí de Santo Domingo. Las dos hechas con medio segundo de exposición, también con trípode. Esta otra es un detalle del río Jimenoa. La tomé en un octavo de segundo. No es tan lenta como las anteriores, no muestra tanto el efecto de algodón. Pero de todas formas es una imagen con mucho movimiento, muy dinámica y muy interesante. Esta fotografía del río El Limón la tomé en un segundo de exposición. Esta otra del salto del limón, también en Samaná, tiene una exposición de un segundo y medio. Esta otra fotografía del salto de aguas blancas, está tomada en un segundo. Y esta otra de un pequeño salto de agua en Bonao, también la tomé con un segundo de exposición. Y para finalizar les voy a hablar sobre esta fotografía de la fortaleza de San Luis en Puerto Plata. La tomé sobre las 8 de la noche, con trípode y con una velocidad de 20 segundos. Las nubes estaban muy bajitas y había mucho viento. Los 20 segundos de exposición capturaron el movimiento de las nubes, dándole a esta foto un aspecto fantástico y convirtiéndola en una de mis fotografías favoritas. Como han visto, las posibilidades son muchas. Espero que se hayan inspirado con alguno de los temas y comiencen a practicar. Tengan en cuenta que es una técnica experimental que requiere bastante ensayo y error. No hay reglas fijas porque el resultado depende mucho de la velocidad a la que se mueve el automóvil, el agua o el sujeto y la distancia a la que nos encontremos del mismo. El modo ideal para esta práctica es la prioridad de velocidad, donde ustedes eligen la velocidad y la cámara automáticamente pone el diafragma necesario para lograr la exposición correcta. Y para usuarios más avanzados recomiendo trabajar en manual, ya que brinda control absoluto sobre la exposición. Entonces intentaremos distintas velocidades hasta encontrar el punto justo para cada situación. Practiquenlo bastante y me dejan saber sus experiencias. Les aseguro que los resultados son muy gratificantes. Y con esto llegamos al final de nuestra lección de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho. Yo soy Luciano Hipólito y ahora me despido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!